¡Faltan 365 días para la siguiente Navidad! Luz de estrella, brillo de estrella, primera estrella que veo esta noche. Deseo poder, deseo tener el deseo que pedí esta noche. Deseamos que sea Navidad cada día. ¡Vamos a bordo! ¡Vamos a rique agua! ¡Vaya! ¡Sí que les gusta ese tren! ¡Han estado jugando con él toda la mañana! ¡Jugamos con los juguetes nuevos! ¡Uy! ¡No están! ¿Están pensando lo que yo estoy pensando? Solo hay una forma de averiguarlo. Vamos a tener que abrir estos regalos. ¡Feliz Navidad! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Tío Donald! ¡Lo hicimos! ¡Es Navidad otra vez! ¡Tío Donald! ¡Es Navidad otra vez, Tío Donald! ¡Dos días seguidos! ¡Oh! ¡Ustedes deben estar soñando! ¡Oigan! ¡Casi olvidamos nuestra sorpresa especial! ¡Dónde están mis ángeles! ¡Oh! ¡Hoy podría comérmelos! ¡Mmm! 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 ¿No es fabuloso reunirnos para una maravillosa cena? Creo que es lo que más me gusta de la Navidad ¡Oh! ¡Un rico pavo! ¡Peroz! ¿Dónde están sus morales? ¡Dona! ¿Están disfrutando mi cena de Navidad?